Una de las enseñanzas más importante que nos deja el deporte tiene que ver con el resultado de una competencia, porque nos damos cuenta que el logro que alcanzamos se gana con esfuerzo y perseverancia. Esa es la actitud que tenemos en nuestras vidas, dar el máximo en todo lo que emprendemos. Ganarnos las cosas por mérito propio y nunca abandonar, porque en la vida los grandes campeones no son los que ganan, son los que nunca abandonan. Hacé deporte. Lo importante sos vos.